Los termocirculadores para cocción al vacío de Besser Vacuum son herramientas precisas y efectivas para tu cocina. Estos equipos te permiten explorar el Sub-Vid, un método de cocción alternativo que consiste en empacar al vacío un alimento y sumergirlo en agua a baja temperatura. La función del termocirculador es calentar el agua a una temperatura exacta y mantenerla en todo momento y en todo el contenedor mediante una hélice que circula el agua de manera constante. El Sub-Vid tiene una serie de ventajas que te permitirán optimizar tus procesos y obtener resultados profesionales. Cocción perfecta en toda la pieza, menor pérdida de peso durante la cocción, conservación de todas las propiedades organolépticas y nutrientes, garantizando mejor sabor y color, mejor orden y administración de inventario, estandarización de cocción en todas tus piezas, cocina sin grasas adicionales. Para esta prueba utilizaremos el termocirculador Delight Evo de Besser Vacuum. En un recipiente resistente al calor, coloca el Delight Evo haciendo uso de su soporte ajustable. Llena de agua el recipiente guiándote con las marcas de mínimo y máximo en el cuerpo del equipo. Puedes utilizar las esferas térmicas que reducen la evaporación del agua. Con el termocirculador encendido, ajusta la temperatura y tiempo de cocción, haciendo uso de los controles táctiles en panel. En este caso trabajaremos con una temperatura de 58 grados centígrados y un tiempo de 1 hora con 13 minutos, para obtener una cocción a término medio en nuestro filete. Una vez configurado el equipo, toca el botón de inicio. El equipo comenzará a calentar el agua, indicando en su pantalla la temperatura actual de la misma. Una vez alcanzada la temperatura de cocción, el equipo emitirá una alarma sonora, indicando que es momento de introducir el producto y comenzar el ciclo de cocción. Al terminar el ciclo de cocción, el equipo emitirá una alarma sonora. Retira tu producto del agua y en este momento podrás sacarlo de la bolsa para consumir o mantenerlo dentro para congelar o almacenar. Conoce más de nuestros equipos para cocción en www.veservacium.com